Cuando te llega información, sobre todo de Valencia, en Valencia dan un poquito más favorito al Atleti que al propio Valencia. Pero yo la veo tremendamente igualada y creo que no sería muy coherente pensar que eres favorito porque estás en semifinales y cualquier cosa puede pasar. Esa duele partido, ellos son un buen equipo y seguramente la Copa es la tabla a la que se tienen que aferrar para intentar estar el año que viene en Europa o conseguir un título. Es la única fórmula que a día de hoy tienen los dos equipos. Conociendo un poquito el sentir de la afición valencianista, entenderán que el Atleti o ven un pelín más fuerte al Atleti en estos momentos que a su propio Valencia. Y puede ser que sea así. Mirando un poquito lo que es la tabla y sobre todo los últimos partidos que han jugado ambos equipos, la trayectoria o la tendencia del Atleti es un pelín superior a la del Valencia. Sí, evidentemente para el Atleti habrá una gran dosis de confianza. Estas dos últimas eliminatorias en casa le habrán dado un buen subidón de autoestima y acompañado a la afición de San Mames intentarán sacar un buen resultado en la ida que les permita gestionar el partido de vuelta de la mejor manera posible. Me imagino que el Valencia intentará hacer lo mismo y encima todos conocemos un poquito la guerra desatada entre los dos técnicos, que es un picante más, un ingrediente de morbo a añadir en esta semifinal. Lo que tengo muy claro es que son dos equipos que juegan a lo que quiere jugar el entrenador. En eso sí que me parecen dos equipos similares o idénticos. La fortaleza del Atleti siempre ha sido el grupo. En este sentido, estos años atrás, la Copa le ha dado mucha confianza, ha hecho que el grupo cierre filas en torno a su mayor fortaleza y en ese sentido puede ser el arma más importante o que determine cuál puede ser el signo de esta eliminatoria que opera. Conozco perfectamente el vestuario del Atleti y sé que esa sensación de unidad y de grupo les va a venir muy bien para esta semifinal. Todos conocemos, bueno, yo personalmente conozco un poquito lo que es la idiosincrasia del Valencia y bueno, pues siempre ha emergido con gente de la casa, han sido importantes, ha sido un poquito lo que es el ADN o la piedra filosofal del Valencia siempre está acompañada de incorporaciones de buenos jugadores de la cantera. En mi época pues lo eran Camarasa, era Carlos Arroyo, era Fernando Gómez, luego han venido los Albelda, Vicente y ahora tienen a Gallas, Soler, dos jugadores importantes y bueno, pues luego van acoplándose una serie de jugadores importantes y que es verdad que alguno puede entender que los han tenido mejores en otra época pero ahora son los que son, son buenos jugadores, han metido al equipo en semifinales y hay que contar con ellos, seguramente irán a más y esperemos que sea a partir de próximas fechas, no en esta. Todos deseamos, o bueno, sobre todo los seguidores del Atleti, lleva treinta y tantos años sin conseguir una Copa del Rey y en ese trayecto ha ido muchos equipos de un nivel parecido o de una entidad parecida al Atleti, otros mayor, otros menor y que han conseguido este trofeo no solo en una sino en varias ocasiones hablo del Depor, La Real, Atlético de Madrid, Betis, Zaragoza, Sevilla, Mallorca y el Atleti ha estado últimamente en muchas finales y bueno, por una razón o por otra no consigue un título que es deseado y que es ansiado y que se me antoja hasta merecido. Debería ser así porque hay una generación de jugadores que ha disputado muchas finales y si no se lo merece el club, pues igual se lo merecen estos jugadores si no se lo merecen los dos al unísono, que los jugadores van a dar el máximo como lo han hecho en las últimas citas de Coperas y esperar a que caiga cara en vez de caer cruz la monedita. Todos pensamos que va a ser una eliminatoria muy cerrada pero el fútbol tiene esas sorpresas y puede que se decante, no se va a decantar definitivamente pero bueno, que sí que se oriente en un sentido o en otro. Nadie pensaba que el Betis le iba a meter 4 a la Real, son partidos que se vuelven locos y puede pasar ese tipo de cosas. Yo a la última semifinal con el Valencia recuerdo que íbamos ganando 2-0 al descanso perdimos 3-5, se nos fue la final en ese partido. No tengo la sensación que sean equipos de individualidades puede haber un jugador que juegue mejor o peor que otro pero no, son equipos de bloque, no equipos de individualidades estamos hablando de equipos de la parte de arriba de la liga que cuentan con jugadores de 40, 50 o 100 millones de euros estamos hablando de jugadores importantes que destacan por su unidad y por trabajar en equipo y jugar en equipo entonces es muy difícil que alguien se destaque del resto de componentes.